¡Suscríbete! En el episodio anterior chicos pasó algo que no tenía que pasar Pues desafortunadamente morí Esta serie era una serie de hardcore chicos Pero pues el día de ayer le hicimos un cambio, un pequeñísimo cambio El día de ayer justamente caí en ese pozo de lava que pudieron ver ahí chicos Y pues realmente caí por equivocación Entonces por eso es que decidí salirme Cuando me salí pues puse Game of 1 y chicos pues pude respawnear Pude revivir ahí pues chicos Pero pues ustedes saben que la traición ¿No chicos? Ustedes saben yo siento como que los he traicionado Lo siento muchísimo a todas las porcitas que pues dijeron Willy pues no, no hubieras hecho eso Lo siento mucho pero es que realmente no quería terminar la serie tan temprano O tan rápido la serie, quería que siguiera Y pues por ese motivo es de que yo dije Wey, no podemos terminar acá la serie men O sea, what the fuck, no podemos terminar la serie acá no Y por eso es que decidí pues básicamente pasarme a Game of 1 no El día de hoy chicos lo que vamos a hacer Vamos a quitar todo esto Vamos a dejarlo así todo plano chicos Ayer hice, ayer hice, tuve una idea Y es que básicamente chicos esta casa ya no va a ser una casa provisional Si no va a ser una casa la cual pues va a ser una casa la cual la vamos a tener al 100% Para nosotros va a ser una casa no provisional Si no va a ser una casa de verdad se podría decir La cual pues en serio espero, espero que todos ustedes me ayuden La vamos a remodelar, ese diseño no me mola nada la verdad Vamos a hacer una granja, vamos a hacer un montón de cosas chicos Que el día de hoy quiero por lo menos comenzar a limpiar todo esto Limpiar todo esto para así pues poder ya después seguir bien al 100% con esto No sé, actualmente todavía no sé cuál va a ser el rumbo de la serie Este es el episodio número 6 si no estoy mal Y pues espero que todos ustedes se queden viendo esta serie La cual pues la vamos a seguir continuando Va a ser una serie la cual pues en su momento a mí me ha molado muchísimo Y pues en su momento me sigue molando chicos Vale, vamos a hacer esto, esto creo que se hace así Creo que esto se hace así Vamos a hacer dos Entonces pues vamos a, ahora vamos a vendernos Podrían ver que ahí me falta una puerta Básicamente fue porque un zombie gracioso vino Y pues GG ¿no? GG ¿no? GG También chicos Quiero, quiero, quiero hacer una granja por esta parte chicos No sé cómo voy a hacer la granja Ojo, primero quiero, quiero que todo esté así bien planito Quiero que esté absolutamente todo muy plano Pero, eh, es que todavía necesito ideas ¿no? Lo que, lo que pasa es que básicamente yo no soy tanto de, de crear Yo no soy tanto de, de Willy ya, eh, puedes hacer esto Pues no chicos, yo lamentablemente no soy tanto de eso Yo simplemente soy de, de crear Y pues me gustaría, me molaría la idea de hacer algo así súper molón Una granja, pero así con un buen diseño ¿no? Con un buen diseño, con algo que se mire guay No hacer una granja así como cualquiera ¿men? Eh, básicamente quiero pavimentar, pavimentar Le digo yo pues de mamón ¿men? Pero, eh, quiero hacer esto básicamente así ¿men? Así, así ¿vale? Eh, quiero hacer toda esta línea acá recta ¿men? ¿Vale? Y no quiero que esté hueca por abajo Entonces, pues quiero rellenar al 100% por acá abajo Aunque yo sé que va, no va a ser algo que se creó naturalmente del Minecraft Pero, pues, ah, no importa, ¿men? No importa, no importa ¿Vale? Eh, por acá, ¿men? Por acá, eh Igualmente chicos, muchísimas personas me dicen Willy, ¿por qué no le pones una textura al mapa? Willy, ¿de verías? Y sí chicos, realmente este mapa yo lo tengo actualmente Eh, 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 ¿cómo se llama? Vanila Y, pues, me molaría mucho la idea de que ustedes me ayudaran a pasarme texturas O algún tipo de, 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 sí, de textura Para que así podamos ponérsela al mundo Y así se mire mucho más guay La, la, la DVD ¿Para qué les voy a decir que no? Sí, sí, ¿men? Vale, eh, güey Esto no lo tenía que hacer Pero bueno, ahora ya está, ¿men? Ahora ya está Hay que hacerle, ¿men? Vale, acá todavía hay más tierra, ¿men? O sea, tierra va a haber bastante por el momento Entonces, ¿hasta dónde lo quiero hacer? Lo quiero hacer hasta acá Quiero tapar esta agua Pero todavía no vamos a tapar eso, men Todavía no lo vamos a tapar, tranquilos Vale, ahorita quiero rellenar acá Todo bien, 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 bien Porque quiero, quiero terminar esto el día de hoy, men Quiero terminar esto el día de hoy Y el día de hoy llevo grabado dos episodios con este Espero grabar unos cuatro Subir uno el día de hoy Subir el otro el día de mañana Y pues así, ¿no? Ahorita pues a darle a tope de power con esto, men O sea, eso, eso es lo que necesito, men Vale, eh, vale Yo sé que es un poquito complicado Un poquito tedioso hacer esto Y realmente también les quería preguntar algo Les quería preguntar de que básicamente Si a ustedes les molaría de que esta serie La trabajara fuera de cámara Willy, ¿cómo así fuera de cámara? Que básicamente, chicos Pues de que cuando no estoy grabando Y cuando tengo un tiempecito libre Y cuando no quiera grabar así Mayormente por las noches Porque es por las noches cuando tengo el tiempecito libre Cuando ya me desocupo de absolutamente todo Bueno, por la madrugada más o menos Pues de que si les molaría de que, por ejemplo Trabajara en la casa, fuera de cámara O algo, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente esto Lo que estoy haciendo ahorita Quizás se vuelva un poquito tedioso Pero, pero Quería pedirles su opinión Para ver qué piensan ustedes Para ver si es buena idea O si no es buena idea ¿Por qué? Porque yo sé que van a haber muchas personas Que me digan Willy, pero no Si no, la serie va a perder su esencia Y realmente yo eso es lo que no quiero Que pierda su esencia La serie va súper bien hasta el momento Y pues quiero que siga Que se mantenga así, men ¿Vale? Eh, güey Dije que quería tapar esto Pero pues eso lo hacemos después, men ¿Vale? ¿Vale? Quería tapar todo eso, Willy ¿Para qué quieres tapar todo eso? ¿Acaso? Porque pues cuando construo ya Yo sé que voy a querer bajar por ahí Y ahí abajo va a estar hueco Entonces pues Eso no mola, men Eso no mola ¿Vale? Acá vamos a terminar nosotros esto Esto básicamente así ¿Vale? Y así ¿Vale? Entonces creo que ya está? Acá vamos a tapar toda esta agua, men Espero agarre rápido Eh, la ¿Cómo se llama esto? La 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 El césped Porque no me mola como está así ¿What? No me quería tirar el agua Vale Eh, no me mola estar así ¿Vale? No me gusta tampoco todo eso que tengo por acá, men Tengo un montón de cosas bien raras por acá Quiero, 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 quiero Eh, básicamente necesito un montón de tierra, men No sé por qué necesito tanta tierra Pero bueno Acá básicamente También chicos les quería decir Eh, pudieron ver que cuando yo morí pues Perdí bastante experiencia Tenía casi 16 Y ahorita mismo tengo casi la mitad Me mola Me, 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 me mama Que haya perdido todo eso Pero, pero pues Ah ¿Qué se le puede hacer, no? ¿Qué se le puede hacer? No puede hacer absolutamente nada Ya más adelante vamos a saber nosotros qué hacemos Cómo le hacemos Y pues eso es lo que pretendo, men Lo que pretendo Esto es lo que el día de hoy dije yo Güey, voy a hacer esto También les digo En la parte de la sección de los comentarios Ustedes me pueden dejar ideas Me pueden decir Willy, deberías ir a conseguir esto Willy, deberías de ir ya al Nether Cosas así Porque sus comentarios realmente son los más importantes, men Son una de las cosas que yo más espero Que, que, que Espero siempre en todos los videos Sea cual sea el video Siempre espero comentarios Y neta Aunque ustedes no lo crean Siempre estoy respondiendo a los comentarios más inteligentes No los más inteligentes Si no los más interesantes Los comentarios que más Como que necesitan una respuesta Porque hay comentarios que pues O sea, güey Hay comentarios que neta Ni al caso vienen Por acá creo que dije Ah, bueno, vale Pues eso es lo que pretendo decir Güey, miren Acá tenemos nuestra primera mascota, men Creo que ya What? Creo que ya hice Quitamos esta también, men Esta línea Se acabó, vale Ok, acá no quería hacer esto Vale Y, 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 y Quiero hacer algo también en mi casa Quiero, chicos Tenía una idea De hacer algo así como O, o, o Como Un cuarto Donde solo hayan mesas de crafteo Donde solo hayan cofres Donde estén todos los materiales Todos los recursos Neta Esta serie Quiero llegar a unos 100 capítulos Y no terminarla aún Porque realmente Es algo en lo cual Yo me puedo expresar Algo pues Hay como ciertas determinadas series Chicos Donde yo puedo hablar Donde yo puedo expresarme Por ejemplo Si yo doy una noticia Pues no me puedo poner a hablar Así como ahorita mismo Así como de que ahorita mismo Podría sacar un tema de De el día de ayer Vi un comentario Y tal y tal Podría hacer eso En estos, en estos videos Pero en los videos de noticias No lo puedo hacer ¿Por qué, Willy? Porque básicamente Las noticias son noticias Es lo que es Y en cambio En estos videos Son videos ya como Más entre tú y yo, men Más entre Entre, entre, como Entre la gente Que mira Porque esta serie También no la miran Todos mis suscriptores Porque evidentemente Lo sé Todos mis suscriptores No miran esta serie Mis suscriptores Lo que más miran Son las noticias Y APKs Reviews Y todo eso Es lo que más me mira Es lo que más mira la gente Pero, pues Ah, yo sé de que Bueno, no importa, men No importa O sea Por mí está bien Que miren esto Pues los hashtag gamers De corazón Solo van a mirar esta serie, men Neta, neta, neta ¿Vale? Acá ya se hizo de noche, men O sea, eso quiere decir De que nos vamos a dormir Desde ya, men Básicamente No sé cuánto lleva En este episodio Ya, la neta Güey, me hace falta una puerta Vale Güey, what? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Vale? ¿Vale? Y toda dispareja, men Vale, no importa, men No importa Eh, vale Güey, eh Quería poner a cocinar esto Vale Acá ponemos un poquito de esto Ponemos, güey Un poquito de esto Agarramos esto Vale, ahí todavía hay carbón Acá todavía hay carbón Acá no hay Vale Agarramos esto Y lo ponemos acá Esto por acá Vale, ahí todavía hay Vale Y Vale Todavía tengo varias cosas Dormimos por mientras, chicos Y básicamente Eso serían los planes De esta serie La DVD Quiero, quiero Como derrumbar otra vez Mi casa La neta No sé, no Quiero, quiero volver a hacer Mi casa La neta Porque pues Esta casa La neta Ya no me moló Al cien por ciento, men No sé No sé La neta Ya no me moló tanto Ya no me gustó tanto el diseño Yo sé de que tal vez Muchas personas van a decir Willy, pero entonces Eres un pendejo, Willy Y evidentemente lo sé Pero pues O sea No es la casa Como la quería hacer yo, men Yo quería hacer Yo tenía en mente Otro tipo de casa Pero pues Ustedes saben que Hashtag el manco Hashtag el no constructor Pues no puede hacer mucho de esto Porque pues No sabe mucho de esto, men No sé mucho de esto La neta Entonces Vamos a hacer algo acá Vamos a hacer algo acá Así como arreglé por ahí Pues vamos a arreglar por acá, men Vale Vale Esto solo lo voy a llegar hasta acá Vale 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 Esto hasta acá, men Más para allá ya en el perro Y miren Miren Le voy a What? Le pegué un buen golpe Vengo un buen Vale, güey Alguien sabe, güey No sé si cambiarme Porque miren Acá en este bioma, güey Solo pasa lloviendo, men O sea No sé si será Solo este bioma, men Neta Y la lluvia Hace bastante ruido Tanto así Que cuando grabo, men Escucha demasiado fuerte La lluvia, men Vale Eh ¿Qué quería hacer? Güey Es que acá está todo disparejo, men Vale Lo que puedo hacer es esto, men Es esto ¿Vale? Y ya no estará Tan disparejo, ¿vale? Y Acá estaría güey Hacerlo también Ya después Si nosotros necesitamos Arreglarlo O agrandarlo Pues ya lo haríamos De otra forma, ¿no? Ya lo haríamos después Ya trataríamos de hacerlo Ya se va a romper esta pala Güey Unos golpes más Y si alguien, chicos También Esto se los quería decir Si alguien de ustedes También, chicos Eh Tiene ¿Cómo se llama esto? Eh Ojo Mods que no afecten nada Simplemente Mods como Como de De Checkpoints Como para Reaparecer acá O para Un mapa, güey Un mod De un mapa Eso estaría súper guay, chicos ¿Por qué? Porque realmente Un mod de un mapa Para ya no perderme, men O sea Para poner acá Un checkpoint De que acá es mi casa Y de que acá Tengo que venir, men Eso estaría súper guay ¿Vale? Vale Entonces, güey Vamos a hacer más De estas Porque neta Güey Tengo un chingo De basura por acá Pero bueno Eh Necesito palitos Y necesito esto Y voy a hacer varias De estas Porque Aunque no me lo crean Esto va para largo, men Vale Cuatro Güey Voy a hacer cuatro Simplemente cuatro, ¿vale? Y vamos a guardar esto Güey ¿Qué estoy haciendo, men? Voy a guardar esto Esto, esto, esto Esto, esto Todo esto, men O sea, todo esto es Cosas que no ocupo Ahorita mismo Pero bueno Por algo están ahí, ¿no? Voy a agrandar Esto Porque no lo Güey Allá tenemos una casa Como de Como de ¿Cómo decirlo? Una casa como de De piscina, men Vale Hasta acá, güey Y quiero agrandar esto, men Algo Güey Ay, what the fuck Yo creo que Tomar una buena porción, men O sea, men Güey Acá estoy dividiendo el mar Vale Que no se pase nada Del agua, men Porque, güey What the fuck Vale Y partir acá Como el mar, men O sea Agarrar todo este terreno Para que sea mi casa Para que Para que pueda hacer Todas mis cosas Mis cultivos Y todo este tipo de cosas, men También igualmente Quiero, quiero Lo que quiero hacer Sí, men Lo que quiero hacer Es Enjaular todo esto Enjaularlo con Güey No recuerdo Cómo se llama todo eso Pero pues eso estaría Guay, men Tipo enjaularlo, men Como con Con cerca Creo que se llama, men Güey ¿Hasta dónde, men? Otro poco para acá, güey Vale Yo creo que hasta acá Estaría bien, men Vale Yo sí creo que hasta acá Estaría bien Ya después pues Si necesitamos arreglarlo Alargarlo, perdón Pues ya lo alargamos Pues ya Eso sería más adelante, men Eso ya sería mucho Pero mucho más adelante Vale Igualmente quiero Desde ya Güey Con qué Con qué Ah, güey Con trigo, ¿no? Pero esto ya necesitaría cultivos Y todavía no tengo cultivos Eso es lo que quiero Empezar allá, men Una granja Totalmente para Para que me dé carne Para ya no estar Yendo a A conseguir carne así Toda chafa, men Porque pues Nel, perdón Y Quiero Quiero encontrar una mina Demasiado cerca de mi casa ¿Y qué vas a hacer Eso? ¿Qué es lo que pretendes Hacer con esto, Willy? Pues lo que pretendo hacer Es encontrar una mina Acá cerca de mi casa, men Lo que pretendo hacer con eso Es básicamente De que Hacer un túnel Un ferrocarril, men Willy, el chapo Eso es lo que pretendo, men ¿Vale? Eso es lo que pretendo, men Pero yo creo que por acá Vamos a dejar este episodio, chicos Porque realmente Yo creo que va a ser así, men Yo creo que ya está acá, men Un poquito más para allá, men Voy a ir un poquito más para allá Para el otro lado, men ¿Vale? Ya pues si necesitamos talar árboles Pues ya los vamos a talar Eso con el tiempo, men Pero evidentemente este árbol Entonces, chicos Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que le están dando a la serie En serio Se los agradezco muchísimo Y este fue el episodio Número 6 Creo que fue Muchísimas gracias Por mi parte Esto sería todo Nos vemos Nos vemos en la próxima Adiós Bye Bye Chau Chau Gracias.